Hola amigos, buenos días, vengo a traerles hoy el último video de limpieza de organización del año 2019, espero me acompañen hasta el final del video, también la voy a aprovechar para desearles a todos un feliz y bendecido año nuevo, para todos y para cada uno de ustedes, muchas gracias por su apoyo, que el año que entra esté lleno de bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias, para sus hijos, para sus sueños, para sus amigos, para sus hermanos y que el año que empiece esté lleno de muchas cosas buenas, de salud, de prosperidad, de armonía, de paz, junto con su familia, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme en todo, espero les guste el video, es un video muy corto, bueno siempre digo lo mismo pero se me alarga, es un video de organización de limpieza, de depuración y bueno, muchas gracias, espero que estén aquí conmigo acompañando, espero que les guste, bendiciones para todo y de nuevo feliz, feliz año nuevo. Bueno chicos, les voy a grabar aquí un poquitico del patio, tengo esa ropita para planchar allá, cada vez que el año se va a terminar a mi me gusta desocupar las dos canastas, tanto la de planchar como la de lavar, es una ropita negra que la voy a lavar aparte y esa ropita es para planchar, tal vez que cuando llega el primero de enero no tengo ropa ni para lavar ni para planchar, allá ya tengo la lavadora funcionando, la ropita que tenía en la canasta ya se la metí ahí, y bueno chicos, así está la casa, no tengo mucho desorden pero voy a arreglar la cocina para montar ahorita el almuerzo, les quería decir que ya arreglé la nevera, gracias a Dios, ya mi neverita está funcionando en perfecto estado y soy muy contenta de tener la nueva manta aquí en mi cocina, mi neverita, gracias a Dios, aquí pues volví a poner allá el tanquecito que es el que utilizo para cuando voy a vender cerveza o cualquier cosa que venda ahí, también lo pongo en uso, pero de por sí ya está ahí, es el lugar de él, tengo aquí esta salita que ya la organizé así, saben que aquí está mi memesita de las manualidades, coloqué ahí la mecedora y le cambié de puesto mis maticas, así está la casa, no está muy desordenada, pero bueno quiero que esté limpiecita para cuando llegue año nuevo, mañana no sé si me quedará tiempo de hacer un buen aseo, o sea lo voy a hacer hoy, sobre todo el piso, esta es la pieza de la niña, allá en esas tres bolsas que tengo ahí al lado del arbolito, tengo tres bolsas de ropa que saqué de las gavetas de los niños, de los escaparates y todo, traté de depurar lo más que pude, esa ropita la voy a regalar, aquí hay muchas personas que llegan a pedir en las casas o si no pasa así, pues buscaré la forma de llevarlos a un barrio donde sé que la van a utilizar, la van a necesitar y bueno, así está mi cocina, así está el baño todos los días, pues como ustedes saben chicas, yo lo lavo con jabón y cloro, el patio también ya lo barrí, o sea no hay mucho lo que hay que hacer, pero sí voy a tratar de limpiar y lo más que pueda. Quería también dejarles aquí en la pantalla unas amiguitas para que pasen a sus canales, para que las visiten, también hacen las mismas cosas que hago yo y de verdad que son canales que te motivan mucho para limpieza, para organización, para manualidades, porque acuérdense que yo también hago manualidades y bueno chicos aquí les dejo en las pantallas sus canales para que se suscriban, vayan y las visiten y por favor digan que van de parte mía para que sepan que las apoyo, que quiero que también crezcan, que todas crezcamos, esta plataforma es para todos, para que todos y cada uno de nosotros pues crezca y su canal sea cada día pues más visitado, muchas gracias, Dios los bendiga a todos y bueno empecemos, espero que me acompañen hasta el final del video, bendiciones para todos, feliz día. Gracias por ver el video. 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 Ya limpié. como quedó. lavé la parte de la parte del video. pues porque no quería que se me largó. se me largara tanto el video. pero también lavé solo de la parte del video. lavé la parte de la parte de la parte de la parte del video. y aquí está. lamitiii. Esa organización de manualidades Las maticas las acomodé en este lado Acuérdense que la matica la tenía ya más cerca del comedor La acomodé ya para este ladito Así está la entrada Aquí están mis Mis tarritos de vidrio Con su decoración navideña Que me encantan, yo creo que el otro año Si se quiere me tiene con vida, haré otros pocos Esta basecita De este cono la hice Con un tarrito de conserva Con una tapita de conserva También todo reciclado Acuérdense que todos mis adornitos de Halloween De Navidad y lo que tengo en las paredes Es hecho por mí Espero que el otro año me sigan apoyando Sigan estando aquí conmigo Muchas gracias, bendiciones para todos Y feliz, feliz, feliz año nuevo Para cada uno de ustedes y sus familias Muchas gracias, bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!